Trabajaremos para integrar al presupuesto del 2013 el mayor número de proyectos de estados y municipios, Juan Manuel Fósil, México, DF, 16 de noviembre. El presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, el legislador federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, aseguró que hará, junto con sus compañeros, su mejor esfuerzo para poder responder e integrar las solicitudes que mediante proyectos le están haciendo gobernadores, alcaldes, diputados locales y rectores de universidades para que sean consideradas sus propuestas en el próximo presupuesto de ingresos de la Federación. Añadió que naturalmente las solicitudes que les son planteadas deben estar vinculadas al desarrollo metropolitano de los estados o municipios, o bien de instituciones como las educativas que justifiquen la factibilidad y viabilidad de sus obras propuestas. De hecho, como parte de sus responsabilidades y funciones dentro de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en reunión de trabajo el diputado federal escuchó los planteamientos que le hicieron Miguel Márquez, gobernador del estado de Guanajuato y sus homólogos Frales J. Jesús Oviedo Herrera, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Fernando Priviesca Zahagún, el rector de la Universidad Estatal, José Manuel Cabrera Sixto y diversos funcionarios locales de ese estado, quienes solicitaron recursos para ser etiquetados en el presupuesto de ingresos 2013. Estamos escuchando las inquietudes y recibiendo a las autoridades estatales, municipales y de otras instituciones como las educativas, y lo seguiremos haciendo hasta el 15 de enero que vence el plazo para la presentación de los proyectos, informó. Fósil Pérez añadió además que el mismo jueves sostuvo un encuentro con el diputado local Jordi Meseguer, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso del Estado de Morelos, y Rodolfo Tapia, alcalde electo de Xochitlpec, Morelos, para tratar temas relacionados a la solicitud de recursos para ser etiquetados en la proyección del presupuesto de ingresos de la Federación 2013.